Bueno, mi nombre es Patricia Tineo. Tengo 46 años. Empecé como azafata, luego supervisora y ahora estoy en el puesto de IESA. Je m'appelle Sanna Cahuy. J'occupe le poste de second capitaine a bord du navier Tangier Express de la FAS. Mi pasión por el mar me la inculca a mi abuelo, que es pescador, tiene un barquito de pesca y bueno, y en el sitio donde vivimos estamos rodeados de mar y siempre está vinculada a mi vida. J'ai rencontré un ami que me parlait de una manera muy entusiasta sobre el marítimo y ahí, todo de un coup, fui atirada por este mundo. En esta profesión, el ser mujer es algo más fácil. Cuando comenzamos, pues era algo más difícil, no era tan común ver a las mujeres a bordo. Es decir, en el mundo marítimo, para una mujer, es igual. Que sea un hombre o una mujer, en el mundo marítimo, no hay diferencia. Claro, ha sido un camino difícil, pero hoy por hoy tenemos las puertas más abiertas. De mi trabajo hay dos partes que son las que más me gustan. El trato con el pasaje, el poder ayudarle, darles una travesía agradable. Lo que me gusta más en mi trabajo, es el fin de la jornada, cuando logré mi misión. Es como si fuera un artista que descendía de su escena y que todo lo logró. Él se aplaude a él mismo, él se ama y no es él. Y trabajar con un equipo, con un equipo de personas que normalmente son hombres, al final parezco una madre para ellas. Y enseñarles y que consiguen lo que yo he conseguido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!